Sonría que Cristo le ama Quiero comenzar Hablándoles una historia De dos hombres Dos hombres que fueron defraudados Dos hombres que sus expectativas Fueron literalmente derribadas Y destruidas Dos hombres que tenían un concepto Sobre una ideología Sobre algo que estaba supuestamente a acontecer Pero no pasó Y salieron frustrados, turbados y amargados Como nos pasa a nosotros muchas veces Porque a veces queremos encasillar a Dios En una caja Llamadamente Llamada a cerebro, razonamiento Y creemos que sus planes Son como los nuestros Cuando la Biblia nos dice a nosotros que no Queremos meter a Dios en nuestros planes Y cuando las cosas no son como nosotros creemos O parecemos Empezamos de una vez Ahí no está Dios Y esto fue lo que pasó con estos dos hombres Y la historia Comienza en Lucas 24 Del capítulo Versículo 13 En adelante Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y he aquí Dos de ellos iban el mismo día A una aldea llamada Emmaus Que estaba a 60 estadios de Jerusalén E iban hablando entre sí De todas aquellas cosas Que habían acontecido Sucedió Que mientras hablaban y discutían entre sí En otras palabras Se estaban cuestionando lo que había pasado Se estaban haciendo preguntas Para poder llegar quizás Al contexto De lo que había pasado Jesús mismo se acercó Y caminaba con ellos Mas los ojos de ellos estaban velados Para que no le conociesen Y les dijo ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros Mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos Que se llamaba Cleófas Le dijo ¿Eres tú El único forastero en Jerusalén Que no ha sabido las cosas Que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron De Jesús de Nazaret Que fue varón profeta Poderoso en obra Poderoso en palabra Poderoso en milagros Poderoso en diferentes tipos De prodigios Delante de Dios Y de todo el pueblo Y como le entregaron Los principales sacerdotes Y nuestros gobernantes A sentencia de muerte Y le crucificaron Pero nosotros esperábamos Que él Era el que había De redimir a Israel Y ahora Además de todo esto Hoy es ya el tercer día Que esto ha acontecido En otras palabras Ya no hay esperanza Ya hoy Nos dimos cuenta Que no hay esperanza Esperamos un tiempo En Jerusalén El primer día Segundo día El tercer día Sabemos que ya no hay esperanza Nos vinimos a casa Defraudados Aunque también Nos han asombrado Unas mujeres De entre nosotros Las que antes del día Fueron al sepulcro Y como no hallaron su cuerpo Vinieron diciendo Que también habían visto Visiones de ángeles Quienes dijeron Que él vive Y fueron algunos De los nuestros Al sepulcro Y hallaron así Como las mujeres Habían dicho Pero él A él no le vieron Entonces él les dijo Oh insensatos Y tardos de corazón Para creer Todo lo que los profetas Han dicho No era necesario No era necesario Que el Cristo Padeciera estas cosas Y que Entrara en su gloria Y comenzando Desde Moisés Y siguiendo Por todos los profetas Les declaraba Todas las escrituras Lo que de él Decían Llegaron a la aldea A donde iban Y él hizo Como que se iba a ir De lejos Como cuando tú Invitas personas A la casa Y se paran Y que voy a lavar el plato Y no van a hacer nada No sé si Ya le ha pasado a ustedes Y Jesús hizo Como que se iba De largo Y ellos lo llamaron Mas ellos Le obligaron A quedarse Diciendo Quédate con nosotros Porque se hace Tarde Y el día Ya ha declinado Entró pues A quedarse con ellos Discúlpenme Yo sé que esta es La primera vez Que quizás usted ha leído O ha escuchado La Biblia Por mucho tiempo Sé que muchos de ustedes Están acostumbrados A escuchar un solo versículo Pero hoy Le voy a matar La carne Hoy va a escuchar Biblia Hoy usted va a ser Sorprendido Con la palabra De Dios Aplauda Para que Me confunda Y aconteció Que estando Sentado con ellos En la misma mesa Tomó el pan Y lo bendijo Lo partió Y les dijo Entonces Les dio Perdón Entonces Les fueron abiertos Los ojos Y les reconocieron Más Él Se desapareció De su vista Y se decían El uno El otro No ardía Nuestro corazón En nosotros Mientras Nos hablaba En el camino Y cuando Nos abría Las escrituras Y levantándose En la misma hora Volviéndose a Jerusalén Y hallaron A los once Reunido Y a los que Estaban con ellos Que decían Ha resucitado El Señor Verdaderamente Y ha aparecido A Simón Entonces Ellos contaban Las cosas Que le habían Acontecido En el camino Y como Le habían Reconocido Al partir El pan Estos dos Disípulos Buscaban Una respuesta Lógica De lo que Había acontecido A Jesús Querían De buscar Querían Buscar Una respuesta Pero estaban Confundidos Estaban Turbados Porque estaban Buscando Una respuesta En su Razonamiento Como muchas Veces La buscamos Nosotros En nuestro Razonamiento Cuando muchas Veces Nosotros Nos confundimos Por X Cosas Por X Desierto Por X Pedrada Por X Murmuración Y queremos Abandonar Las cosas Creyendo Que Cristo No está Con nosotros Pero les Era difícil Creer En Jesús Les era Difícil Creer Que Él Verdaderamente Era el Cristo Pues según Su perspectiva Jesús No tuvo Éxito En su Causa A un Principio Le Creyeron Pero no Podían Entender Por qué Fue crucificado Y muerto S S S S S Gracias por ver el video.